qué onda fanáticos de los videojuegos gracias por darle play a este vídeo la espera ha terminado y crash androbo está disponible para descargar ahora mismo este es el nuevo juego de crash bandicoot para dispositivos móviles está disponible para ios y android en este vídeo les enseñaré el primer nivel así como un pequeño review de todo lo que ofrece esta nueva entrega el crash bandicoot como saben el juego fue desarrollado en conjunto con king famoso por la aplicación candy crush estas son las primeras imágenes al momento de arrancar el juego en esta primera parte del juego coco bandicoot la hermana de crash es la que aconseja a este marsupial sobre qué es lo que tiene que hacer en cuanto arrancas el juego lo primero que te ofrece es una especie de tutorial en esta primera parte el juego te va guiando sobre qué es lo que tienes que hacer tienes que tocar para que crees gire cuando haya rampas tienes que deslizar hacia arriba para que salte de igual manera los movimientos laterales se los va indicando tanto a izquierda como derecha como en los juegos clásicos de crash a q a q te protege generando una especie de escudo y en medida que va rompiendo las cajas se vuelve más potente también puedes deslizar hacia abajo y están las clásicas cajas de checkpoint o punto de control las cuales te ayudarán a regresar desde ese último punto de control en caso de que creas shock este tutorial realmente es muy sencillo sin embargo me imagino que en medida que vayas avanzando las pistas se van complicando y te van poniendo más obstáculos estos son quitos que aparecen en el juego ayudan a creas a saltar no hay necesidad de hacer nada solamente chocas con ellos y lo hace brincar cada pista que crees corre se tiene que enfrentar con un enemigo también como en los clásicos juegos de crash cuando rompes tres cajas de acuacu te genera una especie de inmunidad al momento que te acercas al jefe del nivel lo que tienes que hacer es parar el indicador lo más al centro posible una vez que hayas vencido al jefe del nivel te darán una recompensa en este caso es una gema de poder con la cual podrás desbloquear territorios y construcciones nuevas en cuanto concluyas el nivel crash se teletransportará a la base una vez que se termina este primer nivel de tutorial la aplicación te pedirá que descargues datos adicionales mientras tanto puedes ver un poco de la trama del juego la velocidad de descarga dependerá de tu internet una vez descargado los datos podrás continuar esta es la plataforma base inmediatamente te aparecerán las recompensas que conseguiste al vencer al dron hormiga nitro dentro de cada nivel existe un jefe central en este caso es escorp gorila nitro coco bandicoot te irá guiando sobre qué es lo que tienes que hacer antes de poder luchar contra escorp gorila tendrás que vencer a todos sus secuaces el jefe de esta pista es el cangrejo nitro como les decía en media de que vas avanzando los obstáculos van aumentando no podrían faltar dentro del juego las famosas cajas nitro no podrían faltar dentro del juego las famosas cajas nitro como en la pista anterior cuando estés cerca del jefe de la pista el juego te avisará cada uno de los jefes tiene ciertos obstáculos que te van aventando los cuales tienes que esquivar o en este caso con la protección de acuacu protegerte y de igual forma cuando estés a punto de llegar a donde está el jefe te aparecerá la barra dentro del juego la cual tendrás que detener lo más al centro posible una vez que la detengas y logres aventarle la bomba que tiene crash podrás continuar de nivel en medida en que vayas derrotando a los jefes de pista y recopilando recompensas podrás subir de nivel en este caso subimos al nivel 2 para poder vencer a los jefes necesitarás suero nitro u otros artefactos que te irá desbloqueando el juego coco bandicoot te irá guiando en su laboratorio para poder construirlos para hacer estas posiciones también está ciertos insumos los cuales puedes ir recopilando dentro de las propias carreras o en este escenario de carrera normal la cual te permitirá allegarte de todos los insumos a partir de este punto el juego te permite modificar el skin o el estilo tiene incorporado un estilo discoteca que puedes adquirir por 200 gemas un estilo granjero espeluznante por 100 gemas un estilo primaveral por 60 gemas y si ustedes se registraron de manera anticipada tendrán la skin llena o en este caso trae el nombre de sorrino el cual viene de manera gratuita y que puedes utilizar para correr cada una de las skins trae algunas mejoras incluidas en medida que vayas avanzando podrás de igual manera desbloquearlas una vez que hayas recogido los suficientes insumos coco bandicoot te pedirá que regreses a la base una vez que termines la carrera te aparecerán todas las las recompensas que recogiste en cuanto cuentes con las armas necesarias para poder derrotar a los jefes se te habilitará el siguiente en este caso volverás a correr contra dron hormiga nitro de igual forma en cada pista podrás modificar el skin de tu preferencia no no ¡Gracias! Y aquí vamos de nuevo contra el Drone Hormiga Nitro Una vez que logres vencerlo, podrás conseguir una nueva gema de poder Como verán, en este punto aún falta un secuaz por vencer Pero no tenemos suficientes insumos El juego te dice que vayas con Nakuaku para que él te diga qué es lo que tienes que hacer Los sueros tardan un cierto tiempo en llenarse, pero puedes acelerar el proceso gastando una gema Una vez que cuentes con las armas suficientes, podrás continuar el nivel En esta pista se incorpora también un nuevo elemento, el cual es clásico de los juegos de Crash Al momento de romper esta caja con el signo de admiración verde Podrás romper todas las cajas Nitro que estén a tu alrededor ¡Gracias! 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 La dinámica para vencer a este jefe de nivel es la misma que en los niveles anteriores Solo que como les comenté, los niveles de dificultad van aumentando y los elementos que te arrojan también Y bien hemos vencido al secuaz cangrejo nitro Una vez que logres completar las misiones de Aku Aku, obtendrás una recompensa Las cuales se van actualizando en medida de que las cumplas Para el jefe final de este nivel, tendrás que allegarte de una mejor arma Para ello puedes mejorar también el laboratorio nitro En este punto te desbloquean una nueva arma que es la bomba nitro La cual utilizarás para vencer a Scorp Gorilla Nitro El cual ya se encuentra disponible para luchar al haber vencido a todos sus secuaces Como en las pistas anteriores podrás elegir la skin con la que quieres correr este nivel Y personalizar a Crash Bandicoot a tu gusto En esta pista se incorpora un nuevo elemento que te ayudará a derrotar al jefe de nivel Son las Bombayas Estas armas en forma de racimo de uvas Lo que hacen es explotar al contacto con las cajas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno aquí está Scorpio y la Nitra como verán en la parte superior aparece una barra de vida a diferencia de los jefes anteriores en este caso lo que tienen que hacer es aventarle bombayas a Scorpio para que puedan derrotarlo y una vez que su barra de vida se encuentre baja aparecerá la barra indicadora como en los niveles anteriores la cual deberán detener lo más al centro posible y en ese punto Crash le aventará la bomba que preparó ¡Gracias! 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 Terminando el nivel verán como desbloquean al nuevo jefe del siguiente nivel en esta saga el jefe del siguiente nivel es Nitrus Brio como verán cada una de las recompensas tiene ciertos elementos que ayudan a mejorar el juego llegando a este punto verán como Crash sube a nivel 3 también en esta parte del juego les pedirá que lo califiquen en su tienda de aplicaciones y además podrán desbloquear a Coco Bandicoot para que puedan correr con ella el nombre completo del jefe de este nivel es Nitrus Brio Mutagenico Nitro también aparecerán las recompensas al haber cumplido las misiones de Aku Aku y aparecerán nuevos desafíos ¡Gracias! 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 en la base del juego se cuenta también con una máquina expendedora que no es otra cosa que una tienda para adquirir nuevos ítems también dentro de esta máquina expendedora puedes obtener recompensas al ver anuncios también hay recompensas gratis diarias puedes adquirir nuevos elementos con gemas y también puedes adquirir suscripciones las cuales te dan ciertos beneficios para obtener mejoras en el juego ¡Gracias! y bueno es el turno de correr con Coco Bandicoot como podrán ver además de contar con el estilo clásico cuenta con otra skin ayudante de laboratorio en mutante las cuales puedes personalizar me imagino que en medida de que vayan actualizando el juego también tendrán mayor diversidad de estilos dentro de cada una de las pistas a partir de aquí pueden seleccionar correr entre Coco o Crash Bandicoot con este ícono que les aparece en la parte superior de la pantalla hasta este punto del juego realmente las habilidades entre uno u otro personaje no cambian pero ustedes pueden decidir con cual de los dos prefieren correr también a partir de aquí pueden decidir en esta parte de la pista a que lado del camino quieren irse en función de los ítems que quieren recoger de la pista de la pista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, para no hacer el video tan largo, hasta aquí la primera parte del juego Crash in the Run. En conclusión, les puedo comentar que en lo personal el juego me agradó mucho, y por supuesto que vale la pena. Es un juego muy fluido, al menos hasta esta primera parte tiene una muy buena dinámica y los gráficos son excelentes. Me imagino que en medio de que vayan actualizando el juego, serán incorporando nuevas funcionalidades y formas de personalizarlo. Comenten en la cajita de comentarios sus impresiones acerca del juego y si a ustedes les agrado. Nuevamente, gracias por ver este video, darle like y compartirlo con sus amigos. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, es totalmente gratis. De esta forma, YouTube les avisará cuando se suba un nuevo video al canal. Nos vemos en la próxima partida. ¡Gracias!